¿Por qué una mamá decide ser vegana? En la sociedad actual, la mayoría de las madres en todo el mundo no creció con una alimentación vegana. Pero la información científica de nutrición saludable y la empatía con los animales les ha hecho modificar sus hábitos alimenticios. Y cuando descubre que los alimentos de origen animal no son saludables ni esenciales, busca alternativas saludables a base de plantas. Por otra parte, una madre que logra hacer una conexión con los animales puede llegar a comprender más a fondo lo que significa traer un hijo al mundo. Al grado de dejar de comerse a los hijos de otras especies y de consumir productos derivados de la explotación animal. Sin embargo, existe un gran obstáculo al que debe enfrentarse. La sociedad. Desafortunadamente, en 2022 prevalece el escepticismo acerca del veganismo. Muchas personas dudan que una alimentación 100% a base de plantas pueda ser completa y balanceada, especialmente para los niños. Por esa razón, las madres que deciden acercarse a este estilo de vida generalmente son juzgadas por poner en peligro a sus hijos. ¿Pero qué dice la ciencia? La postura de la Academia de Nutrición y Dietética es que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables y nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para los atletas. Esta institución es la mayor organización estadounidense de profesionales de alimentos y nutrición. Y en relación a su postura, una madre informada que lleva de manera correcta su alimentación a base de plantas, no solo estará saludable ella y sus hijos, sino que además evitarán múltiples enfermedades. El problema radica cuando una persona no se informa lo suficiente y comienza este estilo de vida con limitaciones en calorías o ciertos grupos de alimentos a los que debe prestar mayor atención. Por eso es importante que una madre se documente lo suficiente acerca de nutrición balanceada a base de plantas. Os asesore con profesionales de la salud actualizados y especializados en la materia para conocer qué alimentos son los que brindan todos los nutrientes que el cuerpo humano requiere. Alicia Bendaño es una madre de dos hijos que hace cinco años le dijo adiós a todos los productos de origen animal y desde entonces su vida cambió favorablemente. Si cambió en veranismo fue porque me di cuenta de dónde venían los alimentos para estar en mi plato. Toda la explotación y el maltrato animal que había detrás para que llegara ese platillo aparentemente delicioso a mi plato. Comenta que antes la fuente de su proteína solo era carne, pollo y pescado. Ahora son frijoles, garbanzos, lentejas, alubias, soya, chícharo, haba, seitan y tempeh. Una dieta más variada, llena de color y de alimentos vivos que lo único que le aportan es salud. Mi hijo es vegano desde que nació y puedo decir que es un niño que está mucho más sano que muchos niños que llevan una dieta omnívora. Porque está acostumbrado a comer todas las luminosas, todas las frutas, las verduras y sus grasas favoritas son la crema de almendra, el aguacate y el coco. Le encantan. Además su hijo come los alimentos saludables que no cualquier niño come como champiñones, berenjenas, tofu, nuez de castilla, fermentados como chucrut, kefir. Y por supuesto sus suplementos básicos de veganismo, vitamina D12, vitamina D y omega 3 de microalgas. Yo respeto muchísimo a la gente que lleva una dieta omnívora, pero cuando me preguntan, yo solamente les contesto que lo hice por el planeta. Por dejar un granito de arena y por reducir mi huella de carbono. Y sé que de esta forma los dejo pensando y cuestionándose. Alicia es además promotora de este estilo de vida a través de sus redes sociales, principalmente en su cuenta de Instagram, Mamá con Conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!